¿Qué es la norma muy avanzada? El Consejo de Juego autonómico y regularemos las apuestas en el territorio de Castilla y León, las apuestas deportivas, las apuestas competitivas, dónde se puede apostar, dónde no se puede apostar y vamos a incorporar nuevas posibilidades de juego en la cartera de los casinos. Y lo vamos a hacer siguiendo siempre tres principios básicos que son los que han regido la política de juego del gobierno de Castilla y León. Tres principios básicos. El primero, protección al usuario. Proteger al usuario, al jugador, a la persona que en sus ratos de ocio decide jugar. Primer principio. Segundo principio básico. Apoyo a los empresarios del sector, de los cuatro subsectores de juego que hay en Castilla y León. Apoyo decidido al empresario, porque son empresarios como cualquier otro empresario que generan riqueza y que generan puestos de trabajo. Y tercero, celeridad administrativa. De los usuarios, de los jugadores. Tenemos que trabajar intensamente para conseguir la interconexión a lo largo de 2013.